Uh, 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 uh Te amo, oh Dios ama su creación Con las fuerzas de mi corazón, no me importa si estás sola O perteneces a otra persona, te amo Es que es imposible amarte más, pues mi alma ya saciada de ti está Y quiero ser más que tu amigo, motivo aquel de tus suspiros Lo que yo siento, por ti es tan vivo Es transparente y puro como el viento, tan cerca como el aire que respiro Y de testigo, como Dios por delante Porque de todas las estrellas, eres la más importante Eres la luz que me ilumina, eres mi pan de cada día Y es que he nacido triste para amarte Toda la vida Te amo, oh Dios ama su creación Eres tu mi encanto, tu mi inspiración He intentado y no he podido Y sin amor correspondido Lo que yo siento Por ti es tan vivo Y que se más con el pasar del tiempo Cuando te pienso y cada que te miro Y de testigo Pongo a Dios por delante Porque de todas las estrellas, eres la más importante Eres la luz que me ilumina Eres mi pan de cada día Y es que he nacido este ser para amarte Y es que he nacido este ser para amarte Toda la vida Oscar Iván Ponte en situación I love you Te amo, te amo Tan cierto como el aire que respiro Quiero ser más que tu amigo I love you Te amo, te amo Y es que con solo verte me enamoré de ti Y ahora no sé que voy a hacer sin ti I love you Te amo, te amo, te amo I love you, te amo Oye, ¿y sabes quién llegó? ¡La fuga! Y de testigo Pongo a Dios por delante Porque de todas las estrellas, eres la más importante Eres la luz que me ilumina Eres mi pan de cada día Y es que he nacido este ser para amarte Y es que he nacido este ser para amarte Toda la vida Y es la luz que me iban Y es que hay en el aciaces Solo te amo Y es que hay en el aciaces Toda la vida Gracias.